Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregar Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregar Precioso cordero, majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo te entregar Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregar Precioso cordero, majestad inigualable Precioso cordero, majestad inigualable Más allá de todo te entregar Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregar Precioso cordero, majestad inigualable Más allá de todo te entregar Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregaste Precioso cordero, majestad y divino alable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración